Hola que tal amigos del canal de QO Pro TV, bienvenidos a un nuevo video, muy importante sobre todo para las personas que están bajo el régimen de sueldos y salarios aquí en México porque estamos en época de que presentes tu declaración anual de impuestos. En este video te voy a explicar cuáles son las 5 cosas que tú puedes deducir al momento de hacer tu declaración anual. El tema de impuestos no es para nada agradable, yo creo para ninguna persona. Yo creo que no te pones nada contento al momento que recibes tu comprobante de pago donde se estipula tu salario y además ahí venga el descuento pertinente por el tema de impuestos. Además es mucho peor cuando recibes algún tipo de bono, algún tiempo extra que tuviste, tal vez algún premio, todos los ingresos que recibes por tu sueldo en automático te quitan la parte de los impuestos. Sin embargo, una vez al año tienes la oportunidad de presentar ante la autoridad fiscal los diferentes gastos que tú hayas realizado para poder reducir la base grabable y entonces puedas recuperar una parte de los impuestos que ya te quitaron durante todo el año. Por eso es muy importante realizar este tipo de declaración ya que así tienes la oportunidad, como te mencioné hace un momento, de recuperar una parte de ese dinero. Te voy a decir cuáles son las 5 cosas que las personas que están como sueldos y salarios, es decir, aquellos que tienen un empleo formal, que trabajan para una empresa, que reciben un sueldo ya sea por semana, por quincena, por mes, no importa, pero que estén trabajando formalmente, son estas las 5 cosas que puedes deducir. Vamos a comenzar. La primera es y más común los créditos hipotecarios. Las personas que tengan una casa que adquirieron una propiedad a través de algún tipo de crédito, por ejemplo, el crédito Infonavit o el crédito Foviste o crédito hipotecario de cualquier banco. Tú puedes deducir los intereses realmente pagados sobre ese crédito hipotecario. Para poder hacerlo, debes solicitar a la institución que te otorgó el crédito un documento donde aparezcan desglosados los intereses que has venido pagando y ahí va a aparecer una cantidad que dice intereses realmente pagados. Tú presentas este documento junto con tu declaración y entonces vas a poder deducir esa cantidad de dinero para hacer el recálculo y así poder recuperar una parte de tus impuestos. Una segunda cosa que puedes deducir son los gastos médicos. Me refiero que fuiste al dentista, que te compraste unos lentes, que tuviste alguna consulta con un médico privado. Siempre y cuando hayas solicitado la factura pertinente y esté a tu nombre con tu RFC, vas a poder también meter esos gastos dentro de tu declaración y así poder reducir la base grabable. Recuerda, es muy importante que la factura se haya realizado a tu nombre y que esté correctamente especificado la cantidad, el monto de pago y el medio de pago. Debe coincidir si tú dijiste que la pagaste por tarjeta, ese gasto debe de estar en tu estado de cuenta personal. No se puede si es que la factura salió a nombre de otra persona, aunque tú lo hayas pagado. Recuerda, el sistema siempre va a cuadrar a través de los números de RFC. Tercer cosa que puedes deducir, los pagos por colegiaturas. Tienes niños, están estudiando la educación básica, es decir, primaria o secundaria, y no los quisiste meter a una escuela pública, sino que están estudiando en una escuela privada, entonces los pagos que estás haciendo por colegiaturas también puedes deducirlos. Nuevamente, es muy importante que tengas la factura pertinente emitida por la escuela a tu nombre. Esta deducción por colegiaturas tiene un tope, lo marca la ley, acércate con tu contador para que sepas cuánto es este tope, ya que eso será lo máximo que tú vas a poder deducir al momento de hacer tu declaración. Cuarta cosa que tú puedes deducir de tus impuestos, aunque realmente pocas personas lo hacen, te soy muy sincero, es el tema de las donaciones. Si tú realizaste algún tipo de aportación económica a alguna fundación, alguna asociación civil, a tu iglesia, estas instituciones debieron emitirte un comprobante fiscal donde se estipule el monto de la aportación económica que tú diste a cualquiera de ellas. Con este comprobante fiscal, otra vez, ese te va a funcionar para presentarlo en este momento con tu declaración anual y entonces poco a poco ir deduciendo más de tus impuestos. Y la número 5, que también es poco común, pero la verdad es que es bastante inteligente hacerlo, son los planes personales de retiro. Esto no es la Afore, tampoco son las aportaciones voluntarias que estés haciendo a la Afore, todo eso no cuenta, pero si tú abres de manera particular un plan personal de retiro, estos que se contratan con algunos bancos y aseguradoras, bueno, tú estuviste realizando un ahorro durante el año. Este tipo de planes, tú vas aportando mensualmente una cantidad, se va acumulando este ahorro y después te lo regresan junto con rendimientos cuando cumples 65 años. Como es un ahorro que tú estás haciendo ahí, eso también lo vas a poder deducir en tu declaración anual de impuestos. Para poder hacerlo, debes acercarte con tu agente de seguros o con el banco para que de la misma forma te envíen el documento donde se estipule la cantidad que has ahorrado. Recuerda, solo puedes deducir planes tuyos, no puedes deducir planes de ahorro de otras personas, solamente los que estén ligados a tu RFC. Una vez que tienes el documento, lo presentas junto con las demás facturas en tu declaración anual de impuestos y así vas a recuperar una parte del dinero que ya te estuvieron quitando durante todo el año por el tema de los impuestos. Bien, como verás, no todo son malas noticias cuando llega esta época del año y haya que hacer tu declaración anual de impuestos, porque es una ventana que se abre donde tú presentas los gastos que hayas tenido durante todo el año y le demuestras a la autoridad fiscal que te cobró de más. Así puedes recuperar una parte de ese dinero. Ahora bien, la segunda parte de este video, y lo vamos a ver en una siguiente emisión, cómo aprovechar ese dinero, porque si bien vas a recuperar dinero de tus impuestos, es un ingreso que tú vas a recibir y que no esperabas, cómo aprovecharlo, porque desafortunadamente muchas personas reciben ese ingreso y se lo gastan de inmediato. Entonces, te voy a plantear en un próximo video una estrategia de cómo lo puedes aprovechar para que constantemente, cada año, estés recuperando dinero de tus impuestos mediante las deducciones que hagas con ese mismo dinero, ¿sale? Muy bien, recuerda suscríbete a nuestro canal, subimos contenido sobre finanzas personales, negocios e inversión todos los días. Nos vemos en el próximo video.